bienvenidos a ana m y sus plantas en los vídeos anteriores hemos podado y trasplantado las dos crásulas gollum y la ovata las tres son ovatas del fondo a unas macetas mayores y se me ha ocurrido que sería interesante tratar el tema de la durmencia de suculentas que en verano están pues dormiditas sin actividad y no tiene por qué coincidir con la época de reposo del hemisferio sur en el hemisferio norte yo soy española un ejemplo muy ilustrativo sería el bol que estáis viendo en el primer plano que se trata de jabortias cuspiratas estas jabortias pues están todavía durmientes están empezando a despertar al igual que no siempre vivo que la acompañan entonces tenemos unas cuantas clases de suculentas que podemos combinar en las mismas macetas puesto que pueden tener los mismos requerimientos de agua y de sol por ejemplo todas estas y os voy a enseñar que esta maceta de la cual hay un short y un trasplante podéis verla pues a todas ellas gorditas gorditas y mirad cómo están el hueco de la madre con estos hijos como es de lo delgadita y escuchimizada está y las otras dos que son otras dos colonias hijas de esta madre también pues igual y los siempre vivo si os fijáis pues están ahí empezando también a despertar no le ocurre nada a la planta la planta lo que hace es no absorber agua aunque la riegues mirad que este sustrato está regado hace una semana y no se seca porque las plantas no están absorbiendo la humedad y pues en un mes o así tendremos esta maceta completamente diferente y todas las plantitas rellenas y gorditas gorditas mirad no sólo es que estén como muy delgaditas las hojas sino que además se ponen por la base como marrones lo veis no está el sol sino que está a luz directa pues hasta que despierte por completo y ya luego pues recibe el sol de mañana qué pasa pues muchas personas creen que estas plantas pues están enfermas o que se les están estropeando y para nada lo que están es en reposo y ya os digo que este sería el ejemplo que yo tengo en mi colección más claro de unas plantas que están durmientes y que hasta dentro de 15 o 20 días no va a empezar realmente a observarse que se está despertando aquí vemos algunas que son más tempranas ésta está ya un poco más recuperada que ésta que es un mijuelo suyo pero mirad que todo esto de aquí este hueco se va a rellenar en cuanto estas plantas estén despiertas y absorban agua bueno pues este es uno de los ejemplos que yo tengo para enseñaros más ilustrativo pero hay otras plantas que todavía están durmientes y por ejemplo estas tres las sobatas pues ya están completamente despiertas desde principios de octubre porque aquí la climatología sevillana es bastante calurosa y el otoño es como una primavera estamos ahora mismo esta próxima semana entre los 19 y los 22 grados aún así que hasta principios de octubre estas plantas estuvieron dormiditas y bastante deshidratadas aquí algunas todavía se le nota la deshidratación que ha pasado pero no les ocurre nada simplemente pues estaban reposando no necesitan más agua porque no van a cogerla no van a utilizarla y sólo podemos pues pudrir nuestras plantas que otros ejemplos tengo en mi colección de suculentas durmientes este es en verano pues los eonium este es un eonium award y kiwi y sin embargo está irreconocible aún ya los ápices de crecimiento se van viendo un poco de color al que estamos acostumbrados verde clarito y pues ya irá recuperando los colores pero de momento pues sigue como un poco apagada y mortecina que le pasa a esta planta pues esta planta está durmiendo casi todavía todavía otro ejemplo que tengo en mi colección de arbustitos de onium este pues cuando en primavera tiene los bordes de las hojas rosas fucsia y está precioso y ahora mismo pues igual aparece con un color aparado si bien ya no está tan alicaída como pasan los veranos estas plantas yo las pongo todas ellas a la sombra que otros ejemplos tengo en mi colección bueno pues los sempervivum y los sempervivum pues este verano ha sufrido muchísimo puesto yo tengo también sempervivum gorditos y finitos y mirad algunos los ha directamente desecado el aire tan absolutamente hirviendo que hemos tenido con cuarenta y tantos grados entonces pues no hay nunca que desechar estas plantas y lo mejor es no tocarla aquí hay huelos plantados que prácticamente no estamos viendo pero por ejemplo esta que parece muerta pues mirad ahí y ahí ya rebrotados los aracnozovidoides pues tengo pues aquí los tengo con la abortia en fin y mirad lo ves otro que parecía que bueno pues poco a poco se van recuperando porque van despertando así que hay que organizar estas macetas de sempervivum y pues no desecharlas en un mes y medio o así no desmontarlas de sustrato porque porque todavía tenéis plantado algunos hijuelitos de esta que es la aracnoideum pues todavía pues pueden crecer sin ningún problema así que esa es pues toda la información que tenía que decir con respecto a la durmencia de nuestras suculentas más conocidas y seguramente pues os ha pasado o habéis tenido un verano horrible con ellas pues sombra muy poco riego porque no lo van a absorber y ahora a disfrutar en unos 15 días de que se termine de despertar esta sleeper beauties un abrazo para todos y nos vemos pronto plantando como os dije la planta o bata en una maceta que me han regalado preciosa y por supuesto la voy a plantar con sempervivum un abrazo para todos y hasta pronto y hasta pronto